Es decir que Primi tiene un récord mal. ¿Quién? ¿Cuál carajo de técnico ha tenido récord malo en El Salvador? El de los Cobos intentó, el de los Cobos, Cobos, Carlos de los Cobos intentó, lo intentó, pero se dio cuenta que era El Salvador. Era Salvador. A mí me hubiera gustado ver a de los Cobos acá. Buenos días, camaradas. Comentarista hondureño se lanza con todo contra el fútbol salvadoreño. Hay que recordar que en el último partido de la Nation League, la Federación Salvadoreña de Fútbol cesó a su entrenador Hugo Pérez por malos resultados. Andan en busca de nuevo entrenador con ciertas características y la prensa de El Salvador ha lanzado varios nombres como posibles nuevos directores técnicos de El Salvador. Uno de ellos es Primitivo, el Primi Madariaga. Y a la prensa hondureña no le cayó nada en bien esta noticia. Comentarista hondureño se lanza con todo contra el fútbol salvadoreño al escuchar que uno de los posibles entrenadores o de los que están para ser contratados es el hondureño Primitivo Madariaga. Camaradas, vamos a reaccionar a el programa Deportes al Desnudo HN. Todos los créditos para ese programa. Búscalo en Facebook. Ahí lo puedes encontrar. Y consume su contenido. Vamos a reaccionar a un fragmento. Quiero invitarlos para que le den like a este video, para que lo compartan en sus redes sociales y para que nos dejen su comentario. Camaradas, sin más que agregar, comenzamos. Ok, ¿qué opinas de Olimpia Lindbergh? Empató hoy. Primi dejó un récord en El Salvador. ¿Y quién va a ganar con El Salvador? Los salvadoreños no saben jugar fútbol, compa. Mirad, los salvadoreños no saben jugar fútbol. Donde sí eran buenos los salvadoreños era el entrenamiento para el crimen organizado. Los salvadoreños no saben jugar fútbol. ¡Ey! Los salvadoreños no saben jugar fútbol. Estos, tal vez los de antaño sabían, cuando estaba el mágico González, cuando estaba sin fuego, cuando estaban otros jugadores. Pero estos salvadoreños, vean, los salvadoreños, de los últimos 15 años, esos no saben jugar fútbol. No sirven para nada dentro del terreno de juego. Ojo, los salvadoreños no saben jugar fútbol. Eso le pueden traer a Menotti en su mejor momento, a Johan Cruyff. Pueden traerle a Beckenbauer un cuerpo técnico integrado por Beckenbauer. Bielsa, Menotti, Guardiola, Mourinho. No va a pasar nada con los salvadoreños. Los salvadoreños no saben jugar fútbol. Creen que saben jugar fútbol. Se imaginan que el fútbol es una pelota a 11 jugadores. Sí, porque eso le da el sentido común. Pero al alto nivel, al alto rendimiento, los salvadoreños no saben jugar fútbol. No saben, ojo, lo siento mucho, pero no saben. No saben jugar fútbol. En una eliminatoria, ¿vos crees que Honduras no quiere que el Salvador esté en su grupo para la próxima eliminatoria? ¿Sabe que va a tener 6 puntos con Renaldo Roda? Renaldo Roda sabe que va a tener 6 puntos fijos. 6 puntos fijos, después tal vez le toca contra Panamá, 6 puntos con Panamá, tal vez le toca contra Belice, no 6 puntos con Salvador, 6 puntos contra Belice. Tiene 12 y contra Panamá, gana acá, empata allá y ya está en el Mundial. Los salvadoreños no saben jugar fútbol. Cualquier técnico que vaya, va a detectar inmediatamente que ellos pueden ser buenos para cualquier cosa, pero no para jugar fútbol. No para jugar fútbol. No saben jugar. Nicaragua ya se comió a los salvadoreños, ya se lo comieron. Ojo, hay, los salvadoreños le han apostado al fútbol. Están mejor organizados que nosotros en Honduras. Pero lo siento mucho, no saben jugar fútbol. Si más bien los salvadoreños quieren que de pronto, miren a ver, los salvadoreños, la gente que está involucrada en el Salvador, en el fútbol, quisieran que en un mes, en un mes, 400 mujeres paran hijos de negros. Tal vez, ahí le saben unos cuantos buenos dentro de 23, 24 años. No saben jugar, no saben, ustedes lo saben. Así que que venga a decir que Primi tiene un récord mal. ¿Quién? ¿Cuál carajo de técnico ha tenido récord bueno en el Salvador? El de Locobo intentó, el de Locobo, Carlos de Locobo intentó, lo intentó, pero se dio cuenta que era el salvador. Era salvador. A mí me hubiera gustado ver a de Locobos acá. Ok, señores, me dice, en el Salvador hay mejores estadios que sí, hombre, pero que no hay jugadores. No hay jugadores. La selección de Tocamacho, la selección de Cozuna, la selección de Sangrelaia, hay un partido definitivo contra el Salvador en su propia cancha, le ganan a los salvadoreños. Bueno, camaradas, ahí está la crítica de este comentarista hondureño que se llama Limber del programa Deportes al Desnudo.hn. No estoy de acuerdo en algunas cosas, pero ahí está la reacción. ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios. Camaradas, me despido. Cuídense y nos vemos más adelante con nuevo contenido. ¿Qué piensan ustedes?